Bien, llegamos a la fase final de este proceso de identificación de tu idea efectiva de negocios. Llegó la hora de seleccionar tu nicho de mercado definitivo. De esos cinco nichos que tenemos preseleccionados, debemos quedarnos por ahora solo con uno. Recuerda que para cada uno de esos nichos de mercado, cumpliste con tres fases de evaluación. Primero, hiciste una investigación de mercado, fuiste a foros, revistas, redes sociales a ver cómo es el comportamiento de cada uno de esos nichos. Luego, hiciste el análisis de competidores, utilizando los complementos que te enseñé a agregar a tu navegador, pudiste identificar cuáles son los competidores potenciales, cuál es su comportamiento actualmente en la red, cómo es su posicionamiento, si son dominios de autoridad o no, para cada uno de esos nichos. Y finalmente, identificamos que tenemos cuatro métodos posibles para la adquisición de productos para nuestra tienda online. Debiste haber clasificado entonces cada uno de los nichos que tienes preseleccionados, cuál de esos cuatro métodos consideras que se adapta mejor a cada uno de esos nichos. Con esa información y, por supuesto, recordando siempre esa primera lección donde hablamos de nuestras debilidades y fortalezas, con qué contamos a nivel de tiempo, de inversión y de conocimiento, debemos ahora integrar para decidir con qué nicho de mercado nos vamos a quedar. Deberías hacer una escala con cada una de las características, las ventajas, desventajas, pros y contras de cada uno de esos cinco nichos para poder establecer una prioridad entre ellos. El que tenga la mayor prioridad debería ser el nicho que selecciones. Sin embargo, es importante también que tengas en cuenta, cuando vas a seleccionar tu nicho de mercado, que debe ser un mercado y productos dentro de ese mercado que realmente te gusten, que te apasionen. Porque eso te va a motivar a continuar trabajando para completar esta idea de negocios. Es importante que recordemos destacar la importancia que tiene sentirnos identificados con esa idea de negocios, ¿sí? Para poder materializarla lo más pronto posible. Recuerda que no hay ascensor al éxito, tienes que tomar las escaleras y vamos recorriendo juntos cada uno de esos peldaños para llegar a la meta final que es crear tu propia tienda online. Así que llegó la hora de seleccionar tu idea de negocios, tu nicho de mercado definitivo. El resto de los nichos, los otros cuatro nichos, los vas a tener allí clasificados en caso de que necesites complementar tu nicho principal o que en este camino pudiese suceder algo con ese nicho principal. Ya tienes esa investigación, ese análisis y esos métodos que pudieses aplicar en cada uno de los otros cuatro nichos y deberías tenerlos, digamos que allí disponibles en caso de que podamos necesitar apoyarnos luego en alguno de ellos, ¿sí? En este momento entonces vas a seleccionar tu nicho de mercado y en la próxima parte de este curso voy a conversarte un poco más a fondo sobre esa estrategia que estoy segura que te llama mucho la atención para la adquisición de productos como lo es el método de dropshipping. Vamos a hablar un poco más en detalle de este método que está siendo muy utilizado actualmente para las tiendas en línea para posteriormente pasar a la fase de creación de nuestra tienda online. Para aprender más sobre negocios online y marketing ágil visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com. Ingresa a la sección de cursos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil.